Vamos a hablar de las variables, de esas using variables que os hablaba la semana pasada y que ya vimos algunas, pero que en aquel momento eran importantes para el reconocimiento oral de palabras. Recordáis que hablamos de frecuencia léxica, estuvimos hablando de edad adquisición, ¿recordáis? Y hablamos de imaginabilidad. Bien, pues ahora vamos a hablar de variables semejantes a esas, algunas serán las mismas, que son relevantes no para acceder a las palabras, no para escucharlas, no para reconocerlas, sino para acceder al significado. Y la variable más importante en el ámbito de expresión de semántico es la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? El grado en que un concepto es típico o representativo o prototípico de una categoría concreta. La forma en que mentalmente le damos una graduación de tipicidad, de representatividad a los conceptos, a la extensión de ejemplares que forman parte de una categoría. Por ejemplo, cuál, si yo digo, decirme un concepto, una palabra que sea típicamente de la categoría armas. Pues yo creo que vamos a decir pistola, ¿no? Pistola quizás es muy típico, muy representativo. Desde luego es menos representativo de tirachinas y mucho menos cervatana. Quizás cervatana, que también es un arma, es menos representativo, menos típico. Esto, obviamente, es específico de la cultura, la sociedad en la que uno se encuentre. Porque una tribu aborigen del Amazonas, probablemente cervatana, es mucho más típico para ellos que para los occidentales. Esto se refiere a tipicidad mental. Mental. Es decir, y lo mental en este caso es una reducción, una destilación, me gusta esa palabra, ¿no? Una destilación de lo que hay en la realidad. Si tu realidad es diferente, obviamente, tu mente conlleva transformación de esa realidad, pero está basada en un análisis estadístico de los datos brutos que serán diferentes en cada sociedad. Si yo os digo que me digáis un ave típico, ¿qué ave típico diría él? Yo diría, por ejemplo, paloma, que parece muy típico, ¿no? Lo vemos mucho. Gariota, a lo mejor. Gariota, lo vemos mucho. ¿Eh? Golondrina. Golondrina es muy típico, efectivamente. Gorrión, canario, muy típico. En cambio, ¿un pingüino es muy típico? No, un pingüino no es típico, ¿no? De hecho, nos sorprende que sea un pájaro. Nos sorprende mucho que sea un pájaro. No vuela, parece un mamífero, pero tiene pico, tiene pluma, pone huevo, ¿no? O sea que... Bueno, una destruz. Es una ave, sí, pero es que no vuela. Ya, no es tan típica. Pero sigue siendo una ave, ¿no? Bien. Una fruta. Pues una fruta típica, manzana. En nuestra cultura, por lo menos. En nuestra cultura, por ejemplo, el mango es más típico. Aunque el mango se va haciendo más típico en nuestra cultura. Claro. En cambio, un lichy, como decía, esa fruta que trabaja mucho en China, pues no es tan típico, ¿no? O un kiwi, ya, el origen es de Nueva Zelanda, pues no. Aquí se está haciendo también muy común, pero quizás no es tan típico, ¿eh? Bien. La tipicidad o prototipicidad es muy importante. De nuevo, al estilo de las variables que veíamos la semana pasada, para encontrar cuáles son los valores en un grupo social en un momento concreto, lo que se hace son tomar normas subjetivas de ellos. Se le ponen palabras a un conjunto de sujetos y tienen que valorar una escala, de 1 a 7 o de 0 a 100, cuán típica es de una categoría. ¿Recordáis que la semana pasada yo os ponía un ejemplo? Yo os ponía, creo que era iglesia de la categoría de edificios. Nosotros también medíamos eso, medíamos en esas 14 categorías que os decía la tipicidad. Entonces, ¿iglesia es muy prototípica de edificios? Pues no. Rascacielos es el más típico. Nosotros, por ejemplo, veíamos que iglú, que es un edificio muy poco típico de la categoría de edificios. Para nosotros, a un esquimal, probablemente sea el edificio más típico. Si es que ya hay esquimales que iban en iglú, que lo dudo mucho. Tendrán su iglú ahí para echar un rato y pasarlo bien, supongo. Mira, aquí tenemos, tomado de una batería de Izura Hernández Muñoz y Elis de 2005, tendríamos la tipicidad de diferentes conceptos de la categoría animales. Y parece que el ejemplar más prototípico típico sería perro. Perro, león, lobo, gato. Bueno, yo diría perro, gato, quizás serían para mí los más. Si me dicen, dime cosas más típicas de esa categoría. Bien, edad adquisición u orden de adquisición, que sabéis que también... Esto también, de hecho, vimos en su momento que quizás era la variable más importante, porque resolvía las demás. También es importante en términos semánticos, no solo léxicos. ¿Por qué? Pues porque el momento en que aprendes un concepto puede modular lo accesible que se haga ese concepto. Y aquí, porque el efecto clásico es que las palabras que antes aprendemos, tenemos más facilidad para procesar su significado, que aparezca en nuestra cabeza. Y hay dos teorías principales para explicar esto. Los modelos de tipo localista, modelos de tipo simbólico, más de psicología cognitiva clásica, y los modelos de tipo conexionista, más neuromorfos, más semejantes, en esa analogía de redes neuronales. ¿Vale? Los modelos localistas lo que dicen es que los primeros conceptos que aprendemos ocupan una posición central en la red semántica que tenemos y establecen conexiones con los que van llegando. Con lo cual, están colocados en un lugar privilegiado y como establecen conexiones con los que van llegando, pues siempre van a ser activados por otros. Con lo cual, están muy accesibles, tienen un umbral más bajo, parecido a lo del modelo de Logo-G. No haremos modelos semánticos parecidos a los modelos de Logo-G. Los modelos conexionistas, ya sabéis que no consideran que haya representaciones locales en ningún sitio, sino que está distribuida a lo largo de una red. Pero lo que dicen es que, en primer lugar, los primeros conceptos que aprendemos están más tiempo formando parte de la red y se aprenden cuando la red es más plástica, cuando hay más plasticidad. Cuando los pesos, que ya sabéis que es la fuerza con la que se comunican unos nodos con otros, algo parecido a las conexiones axo-vendíticas que se dicen, hace que cuando la red es joven, la red está todavía muy virgen, pues entonces pueden modular muy bien sus pesos, están ahí. Y todo lo que vaya viniendo tendrá que acomodarse a los pesos que ya han sido manipulados, que han sido modulados por esos primeros conceptos. Y la red, con el paso del tiempo, se va haciendo menos flexible, se va haciendo más rígida. Y ahora los nuevos conceptos tienen más dificultad para poder entrar. Esto es importante porque sabemos que en personas que tienen daño cerebral, enfermedades neurogenerativas, como el Alzheimer, como otras enfermedades de tipo demencial, sabemos que los primeros conceptos que se aprenden son los últimos en perderse. Son más inmunes o son más resistentes a la pérdida. Son más resistentes a la degeneración, ¿vale? Por este tema de que tienen o una posición privilegiada de muchas conexiones o han modulado los pesos al principio cuando la red está en la plástica. Ambas teorías predicen lo mismo. Conceptos de imaginabilidad. Ya sabéis, la facilidad con la que vamos a hacernos una imagen mental de un concepto. Es muy fácil para conceptos materiales de mundo real, manzanas, peras, plátanos, perros. Es más difícil para conceptos abstractos, como ética, moral... Ya sabéis que no es exactamente lo mismo que la abstracción o concreción. Habitualmente correlacionan. Lo más fácilmente imaginable es más concreto. Lo más difícilmente imaginable es abstracto. Pero vimos ejemplos que falsaban esto. Podemos imaginarnos a Dios de una forma muy concreta, como un señor mayor con larga barba. Podemos imaginarnos la justicia como un icono. No es lo mismo, pero también es importante. Habitualmente se procesa con más rapidez aquello que es más fácilmente imaginable y más fácilmente concretable, ¿no? O reducible a un elemento concreto. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto tenéis suficiente.